Por un desfalco de más de 6.000 millones de pesos, la Contraloría Municipal de Valledupar emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra Jorge Luis Hoyos Cañavera, representante legal de la Unión Temporal Sistema Inteligente de Tránsito de Valledupar, encargado de operar el tránsito de esta ciudad en el 2005. Este último boletín tiene que ver con un fallo de responsabilidad fiscal en contra del señor Hoyos por cuantía de cerca de 7.000 millones de pesos y ya es lo que tiene que ver con el tema de la declaratoria de caducidad en ese momento de la Unión Temporal que se tenía concesionado el tránsito municipal de Valledupar. Pues ya conocemos la historia, ya pues Valledupar tiene todos los antecedentes que surgieron de ello cuando la administración de Freddy Socarraz decretó la caducidad de esa Unión Temporal y surgió todo lo que pasó en ello, que ya tenemos esas memorias. A raíz de eso el ente de control realizó una auditoría en el año 2015 y esa auditoría encontró unos hallazgos con incidencias fiscales. A raíz de ello se aperturó un proceso de responsabilidad fiscal que lo encontré cuando llegué al ente de control que le faltaban ciertas etapas procesales para ser terminados y que logramos culminarlo en estos tiempos y ya este es el resultado que se da y ya esto se dio por el incumplimiento del contrato de la Unión Temporal que en este momento tenía y que era representada por este señor Hoyos. Ese incumplimiento se daba por la no reinversión que él debía de hacerle al municipio a través de la Secretaría de Tránsito de esos recursos. Doctora Teherán, ¿otros los casos relevantes de este último boletín que podamos destacar? Bueno, Quique, imagínate tú lo relevante que es y que me puse a mirar dentro de la historia cuál fue el último fallo con responsabilidad fiscal por este valor y que si es ratificado ahora por el control automático que tiene porque es que este fallo ahora tiene que ir al tribunal del Cesar y tienen que ratificarlo o no si se aboca o no conocimiento del mismo tendría esta persona que devolver al municipio de Valledupar estos casi 7 mil millones de pesos que se quedó con ellos según todo el acervo probatorio ya analizado y con este fallo y que no invirtió a la ciudad que en ese momento tenía que hacerlo. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva relevante y cool ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!